Cuatro años más aquí, esperando pa' cantar ¿Qué nervios tengo ya? Ay, mi madre no recuerdo ni cómo vamos a empezar Y Tony, ¿dónde está la gente? Nuestro nombre empieza ya a gritar Esos pocos nos anuncian que vamos a cantar Esos ánimos arriba ya Y que sea lo que Dios quiera Pero una cosa sé Voy a dejarme la piel a cantar A la pulga canto yo No sé por qué Pulga de hoy Ya no critican en su cantar Sabiendo que es nuestra identidad Y que no debemos olvidar También yo sé Que las pulgas Han progresado cada día más Nos movemos y hacemos yo Y en la voz de somos un primor A la pulga canto yo En un museo Vinieron de burado a figurar Y al recordar su traición me dan ganas de vomitar Otro murguero ni yo sabemos la triste realidad Pero dirán son rumores que no se pueden demostrar ¿Quién es? Soy yo Un miembro del jurado Y sí Y qué pasó El alta del casino a la plaza se cambió Y qué me dices Tú no hiciste nada De tanta infancia Ni tanta captada Me acojone y no di una cara Y dice Llamarte en burguero No te da vergüenza Eres un trasero Las influencias Me pude en burguero Y ni chico orgullo En servirte la sangre Cuando los pimejos Jesús ya en el nombre De algo tan querido Pa' los chicaneros Jesús ya en el nombre De algo tan querido Pa' los chicaneros Nombre como megatones y botudos Son burgueros de la gente como yo Que salían a la calle A criticar sin temor Y con toda su ilusión Y es por eso que no me lo chico yo Cuando a fila y cuesta se catalizó Y puso el grito en el cielo Me parecía una breva Cuando escucho mi canción Esto es inconcebible Me he quedado destrozada A esto de quita de blanco No lo llevo yo a la gala Y a los que se hayan al lado A los de mis arrosados Que me expliquen su cantar Que los voy a denunciar Y es que yo me quedo loco de verdad Que en la dictadura se podía cantar Y ahora que hay democracia No quien tapa la boca Pa' no decir la verdad Pa' que coño está una murga Si no es para criticar O pa' cantar O pa' cantar Riqui-Raca Los mamones del lugar Por más que haya de ventaña Siempre va no hay la verdad Y con orgullo les digo Que no me podrán callar Me revuelvo loco buscando entradas Y sin comprar las canas rotadas Como mi gente que año tras año Viene aquí a verde Se queda colgada Hace mi pueblo que llueve Se sienta ahí enfrente Y no se vende Ahora dirán que canto a ustedes Pues si quieren me digo Y canto pa' el muelle Si no hay entrada para vendernos Será por falta de papel Por muchas ganas Que tenga la pesca Diego, Beto y Maribel Escuchen los miembros del jurado Los bailes y le dejan un recado Y si los premios ya están dados Con rabia te digo Huele en el tobaco Que va a crecer y se ha mostrado Y que no ocurra lo del año pasado Orgullo tengo Porque cuando canto La gente no sale a tomar su portado ¿Vos saben que cuando yo actúo Me ronco el alma Que es necesario Y eso aplauso lo que me premia Porque ellos son el mejor jurado Gracias por el museo La monquilera ¿Dónde está tu libro? Es de la pulga Le gastan el dinero Pero que está pa' bailar Y mucha de nuestra historia Y mucha de nuestra historia Se perderá Sin más Sin más Por más que No marines y dividan Maribel Tú te irás Tú te irás Y la murga Seguirá Es mi gente La que hace el carnaval Y si no sube Tú aquí ahora A cantar A cantar A cantar Mi carnaval Solo es publicidad Cántida de chumas Que viene aquí a chumas Más de canteritas Choritos y demás Que con cuatro perras Que me los damos De lugar De lugar Yo quiero Un sencillo carnaval Como antes Todo poder disfrutar Sin violaciones Y nada más Tengo que ocultar Y el que quiera Carnaval Que lo haga En su tierra Y quiere El niño en paz Si Con esta garganta Con esta garganta Con esta garganta Son como locos Y en este vulgar Venimos los dos jugueros Somos tu realidad Somos historia De esta ciudad Y nadie Me lo podrá Negar Sin Negar Seguiremos Con ilusión Y entusiasmo Eso es algo Que no se puede comprar Y yo sé que Ahora no puede bajarme Este recuerdo Este recuerdo Nadie me lo va a quitar Jamás Sí Jamás 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 Gracias.